El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y en su barrio con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Feliz Pascua de Resurrección, en este domingo de Pascua, en que celebramos a Cristo resucitado, vencedor del mal y de la muerte, para bien de todos nosotros. Somos cristianos porque Cristo ha resucitado. Por eso es que creemos, porque creemos que el crucificado fue resucitado por el Padre. Dios actuó en su favor. Antes los judíos hablaban de Dios diciendo, el que nos sacó de Egipto. Nosotros los cristianos hablamos así de Dios, el que resucitó a Jesús. El Padre de quien el Hijo procede le comunica la vida y su espíritu. Y el Hijo nos comunica a nosotros el espíritu. Y por eso creemos. La crucifixión dejó esta gran pregunta. ¿Será que el Padre no hizo nada a favor de Jesús? Nosotros creemos que Dios venció la muerte y la ignominia tomando partido a favor de Jesús. Lo rehabilitó, lo certificó, lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y esa resurrección nos llega a todos nosotros. Nos toca vivir desde una nueva perspectiva. La vida del que ama está abierta a la eternidad. La muerte es una pascua. Ahora nosotros sabemos que cada persona que muere pasa al Padre. El primero que está en ese camino es Jesús. Pedro se define en la lectura como testigo, testigo de la resurrección. Y eso es lo que somos nosotros. Ojalá que nuestra vida refleje que hay algo más. En las palabras del Salmo encontramos como si fuera un diálogo del Padre con Jesús. Jesús puede decir, como podemos decir cada uno de nosotros, viviré. Nosotros no basamos nuestra fe en sentimientos humanos. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que aquellos discípulos amigos de Jesús huyeron la noche que él cayó preso. Esos mismos discípulos son los testigos de la resurrección. Aquellos hombres cobardes son los que nos anuncian ahora que Cristo ha roto las ataduras de la muerte con la fuerza del Espíritu comunicado por el Padre. Esa resurrección es lo que da sentido a nuestra vida. Es verdad que como María Magdalena, todavía nuestros pensamientos están en la oscuridad. Pero ya nosotros vivimos el amanecer de una nueva creación. Es verdad también que a veces los cristianos nos comportamos como seguidores de un muerto, de un cadáver. María Magdalena le dice a Pedro, se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella no cree que Jesús sea el viviente, el que dirige, el que va adelante, como dice la carta a los hebreos. Se cree que no es más que un cadáver que alguien puede llevar y traer. A veces hay cristianos que siguen un cadáver. Pero la Pascua nos llama a creer en la victoria de Cristo. Amando, comprendemos y llegamos a creer. Toda la iglesia esta mañana nos invita a poner la esperanza en el resucitado. Nosotros creemos, aunque no lo vimos. No hemos conocido a los apóstoles, pero a través de la iglesia su fe y su testimonio nos llega a cada uno de nosotros. Creemos en Jesús y en su mensaje, porque el Padre lo resucitó. Y eso es lo que funda nuestra fe, la lealtad del Padre. No nuestros sentimientos, no nuestros buenos deseos. Nuestra fe se apoya en esa roca que es la lealtad del Padre, que hizo de aquellos hombres cobardes testigos de la resurrección. Vivamos, pues, esta Pascua. Dejémosla entrar en lo profundo de nuestra vida, para que reoriente nuestras perspectivas. Nosotros sabemos que hay algo más, pero sobre todo sabemos que Cristo es vencedor de la muerte, y que ni la muerte ni el mal tendrá la última palabra sobre ninguno de nosotros como no la tuvieron sobre Jesús. ¡Feliz Pascua de Resurrección!